Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, y vamos a entrar en contacto y en conversación con Jenny Marcela Mesa, que es la directora financiera y cofundadora de Cunde, que es una empresa dedicada al acompañamiento empresarial y a la formación de personas que buscan aportar a sus clientes un constante crecimiento desde el ser y el hacer. Así que, Jenny Marcela, bienvenida a esta maratón y vamos a empezar a contar por qué es importante saber asignar tareas a personas que tengan las competencias idóneas para hacerlo, mirando aquella cámara. Claro que sí, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por darnos este espacio a los emprendedores, a los microempresarios, que si bien es cierto, buscamos una oportunidad como esta para promover nuestra idea de negocio. Para responder tu pregunta, debo citar que muchos empresarios, de pronto tenemos microempresarios, emprendedores, tenemos la sensación al principio de que tenemos que hacer de todo y de que somos capaces de hacer de todo. Y simplemente vamos a ver cómo nos va. Empezamos una idea de negocio, por ahí seguimos y terminamos. No solamente haciendo mal el balance entre acción-error, sino también de pronto perdiendo tiempo por el solo hecho de no delegar a las personas competentes acciones importantes. Yo pienso que también es definir dentro de nuestra idea de negocio como empresa, la ética. Si tú no eres competente, si no estás formado, si no eres capaz de hacer algo eficiente y eficaz en pro de tu negocio, delegalo. Pero ¿a quién se lo delegamos? A una persona que es de talento humano, tenga una evaluación completa, desarrollada, positiva, para que muestre la capacidad para hacer eso. Al fin, ¿quién es el beneficiado? Nuestro negocio, nuestra idea de negocio. Porque este factor, este error, este tiempo invertido en a ver cómo nos va, se disminuye, se ve reflejado en dinero y en mejores oportunidades para crecer. Jenny Marcela, hay un concepto que usted nos trae acá para que lo reflexionemos entre todos y es el que tiene que ver con la paciencia. Como un concepto que hay que tener en el día a día del emprendedor. ¿Por qué? Bueno, claro que sí. Yo pienso que todos los microempresarios que nos están viendo tienen la misma sensación. Al principio, nuestro sueño, nuestro día de negocio, queremos ver resultados ya. Invertimos un capital, quizás poco, quizás mucho financiado, lo que sea, pero queremos ver resultados y utilidades de inmediato. Queremos que este proceso de selección con este comercial me salga para mañana y que ya tenga frutos, un punto de equilibrio, unas utilidades distribuidas de inmediato. Paciencia importante, porque emprender no es fácil, porque ser microempresario no es fácil. Y menos en un mercado tan competente como se está desarrollando en Medellín, donde ya tenemos un gran número de emprendedores. La paciencia, la mejor herramienta, porque si los resultados se hacen bien, con un proceso positivo, con un paso a paso estructurado, los resultados van a ser mejor que dejarnos llevar por la ansiedad, por querer ver ya esa retribución de nuestro esfuerzo. Bien, y Marcela, por acá tengo a Jorge Rojas, que es nuestro invitado de cada semana de Créame Incubadora de Empresas. Y él tiene para ustedes algunas preguntas para formularle en este espacio de la maratón. Claro que sí, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Has mencionado dos aprendizajes bastante importantes. El saber delegar, ¿cierto? Y la paciencia. ¿Qué otro aprendizaje te gustaría resaltar de tu proceso de desarrollo de negocio? Bueno, pues en realidad hay que hablar desde la experiencia, desde los actos vivenciales. Y en nuestra empresa Cunde hemos tenido en estos meses de gestión varios errores que si bien no son errores, digamos que han sido oportunidades de crecimiento y de mejora. Citamos como esos valores importantes la paciencia porque a veces hay costos no medidos, hay de pronto una estructura de costeo ineficiente simplemente por querer ver resultados inmediatos. Entonces digamos que uno de los errores que puedo citar es eso, es por el afán de vender y de encontrar la retribución de la inversión, hacemos un costeo ineficiente, un costeo sin el tiempo que se requiere. Y claro, lo que he citado ahorita, de pronto haber delegado funciones o delegar actitudes importantes y relevantes dentro de la empresa a personas no competentes, el error se ve a futuro, quizás corto el futuro, donde se ve retribuido de una manera negativa. Entonces esos son los dos errores que nosotros digamos como empresa hemos aprendido. Sin embargo hay muchos hacia allá, de pronto dejarse llevar por el corazón, toma de decisiones muy emocionales, donde de pronto debemos de haber sido más objetivos, más éticos, más puntuales en la toma de decisiones. Desafortunadamente los resultados no son los buenos, pero no son errores, son oportunidades de mejora. Ok, muy bien. ¿Otra pregunta? Sí, vamos, la pregunta final. No, no, está bien. Yo también hablo muy rápido a veces. Mencionabas de la importancia de saber delegar. ¿Qué te ha ayudado a ti, en tu emprendimiento, a elegir la persona adecuada? Bueno, pues aquí me hago un plus. Kunde como tal fortalece y acompaña las empresas en cinco áreas principales, una de ellas es talento humano. Bueno, una de las funciones principales de talento humano es una evaluación en procesos por competencias frente a cada individuo formado. Entonces lo que nos ha ayudado a nosotros para tomar buenas decisiones al momento de delegar es un buen proceso de selección, es una evaluación completa del individuo aspirante frente a sus competencias, frente a su experiencia, frente a lo que ha tomado de la vida laboral y ahí ponerlo como una persona idónea para las tareas que necesitamos. Jenny Marcela, mirando aquella cámara, la de la izquierda donde está Juan David, usted nos va a decir por qué hacer negocios con Kunde. Bueno, claro que sí. Kunde, ubicada en el centro, apoya a pequeñas empresas, microempresas y emprendimientos en cinco áreas principales. ¿Por qué contratarnos? Porque la ansiedad principal cuando se tiene un proyecto, una idea de negocio, es mucho más productiva cuando se hace en compañía y Kunde te acompaña. Te acompaña en planeación estratégica, contable y financiera, asesoría jurídica, talento humano y planeación estratégica. Si quieres llevar un negocio a cabo, una idea de negocio, un sueño, simplemente quiero emprender y quiero ser microempresario, sería bueno tomar la compañía de Kunde, que está especializada en estas cinco áreas. Muy bien, Jenny Marcela. Finalmente, la pregunta que usted tiene para nuestro experto invitado de hoy, Gonzalo López Gaviria, que es una persona que conoce mucho el tema de contratación y detectar oportunidades en el sector gobierno. ¿Qué le quiere preguntar? Claro que sí. Bueno, creo que ya han tocado un poquitico el tema frente a esta pregunta mía, pero quiero saber si el tipo societario es importante frente al filtro que hace el Estado para darnos contrataciones, solicitaciones, porque de pronto mucho la ansiedad de que el empresario no me tengo que registrar ante cámara, tengo que tener NID, tengo que ser cierto capital para que el Estado me tenga en cuenta. Bueno, supremamente interesante esa pregunta, ya enseguida vamos a pasar con Gonzalo. Jorge, ¿cuáles son esas conclusiones que tenemos de este diálogo con nuestra emprendedora Jenny Marcela? Menciona algo bastante importante del servicio que ellos ofrecen, la importancia de un trabajo en equipo con capacidad de realizar la labor que va a realizar y la importancia de tener apoyo para poder elegir las personas que nos van a acompañar en el proceso de hacer crecer la empresa. Entonces, son aprendizajes que podemos evidenciar en toda etapa de emprendimiento, desde la idea de negocio hasta cuando somos empresas muy grandes. Bueno, vamos ahora sí con Gonzalo que tiene la respuesta a la pregunta de Jenny Marcela. La pregunta muy interesante, obviamente el Estado exige que tanto las personas naturales como jurídicas no estén sancionadas, no estén inhabilitadas o no estén involucrados en actos criminales y cosas de esas. Tengo que estar registrado ante las cámaras de comercio, tengo que estar registrado aquí en Colombia a la dirección de impuestos y aduanas nacionales, etcétera. Sí tengo que tener eso. Pero más importante que eso, es obvio que, por ejemplo, el Estado, la ley dice, usted como Estado tiene que contratar personas idóneas. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a hacer un túnel, yo no le puedo entregar la construcción de ese túnel a una persona natural o jurídica que no haya construido un túnel. Es como si tú vas a construir tu finca, pues tú contratas a un arquitecto con muy buena experiencia que te diseñe arquitectónicamente la finca. Lo mismo después de terminar los diseños, un ingeniero constructor que te haga la finca. Entonces, tenemos que ir creciendo. Pero, si yo no tengo experiencia, hay unos procesos acá en Colombia y que los hay porque conozco en muchos países, que se puede empezar desde procesos de pequeñas o mínimas cuantías como están definidos acá. Y es la hora de invitar a muchos países y empresarios fuera de acá de Colombia a participar en la contratación estatal. Esas oportunidades de negocio están ahí también.